Y continuando con el video anterior, nos toca enfrentarnos al segundo jefe, es un oso, es un león, la verdad no lo sé, pero bueno, se está escupiendo fuego, a ver, ya, hay que esquivar las antorchas, la mecánica está bastante clara, esquivar, movernos, bailar, no, nos quemó, ya, la mecánica, la mecánica es bailar, bailar moviéndose, para que no nos llegue el fuego, a ver, esperemos que se acerque, ya, le dimos uno más, otra vez, ya, casi nos llega, casi nos llega, bueno, seguimos con la mecánica, esquivar y bailar, esquivar y bailar, a ver, otro más, y vuelve a lanzar fuego, pero tampoco nos llega, otra vez, señor, que tu mano guía a Homero hacia el colchón y hacia la verdad, es la mecánica, la mecánica, no, qué remedio, esquivar y bailar, esquivar y bailar, y moverse, ya, le dimos uno más, a ver, otra vez, no, no, ya, no, no, no se dio un antorchazo, no, vamos a seguir, aún tenemos muchas vidas, y volvimos a caer en lo mismo, ya, esperemos que se acerque, y le dimos uno más, esquivar las antorchas, y la última, ya lo matamos, y eso es todo. Si te gusta esta aventura en Goof Drop, no olvides suscribirte y darle like. Chau chau. Chau. Chau.